El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso ayer, una sala más, un pibe más que está preso ayer, en la provincia de Buenos Aires. La policía bonaerense que antes era sospechosa puso preso a otro delincuente que está acusado de ser parte de una red de corrupción.